Amado por unos y temido por otros, el ají también ha causado polémica en las consultas médicas. ¿Es bueno para la salud? ¿Trae algún beneficio a nuestro cuerpo? ¿Todos podemos consumirlo? Ni la ciencia ha logrado escapar a su picor. Varios estudios científicos revelan qué sustancia lo hace tan intenso al paladar. ¿Cómo ésta influye en el nivel del picante? ¿Y qué tan tolerable es para los seres humanos? Seguro todos conocemos a alguien que no tiene límites al momento de probarlo. Hoy queremos saber qué tan buena es la relación entre la salud y el ají. El ají es potenciador del sabor de los alimentos que acompaña, pero ahora también hay evidencia de que es beneficioso para la salud. ¿Qué hace que unos lo amen y otros teman en el sabor del ají? Pues sin duda es su picor. Para descubrir dónde reside el poder de este alimento, basta ver en su interior. Allí se encuentra la placenta amarilla a la cual están pegadas las semillas. Es ahí donde está la capsaicina, el compuesto químico que genera irritación y estimula los receptores térmicos de la piel. La capsaicina se mide en la escala Scopil, nombrada por el farmacéutico que creó en 1912 un examen para identificar el grado de picor de los ajíes. Las unidades de Scopil o SHU se determinan contando el número de veces que se diluye una solución del extracto del chile en agua azucarada, hasta que el picante ya no es detectado. A pesar de tener el color que en la naturaleza denota peligro, en términos de picor, el pimiento rojo es inofensivo. Tiene cero unidades de Scopil o SHU. El chile jalapeño es uno de los más consumidos en América y su picor llega a 3.500 SHU. El ají habanero 350.000 SHU, pero el que ostente el título del más picante es el Carolina Reaper con 2.200.000 SHU. Actualmente en el mundo hay más de mil variedades de ají y antes de la pandemia, visitamos el mercado Iñakito para conocer algunas de ellas. Yo vendo el mote con citada, mote con chicharrón y lo preparo el ají de tomate porque a unos les gusta picante, pero más consumen el ají de maní que es menos picante, es más, le da un saborcito mejor del de maní al mote. La gente les gusta que sea picantito, que sea fuerte. Y también digo que es también una sazón más para el plato. Siempre tiene que estar bien visto el ají. Le ponemos muchas veces aguacate, con el ají bien picantito, cebolla, picadillo, todo. Y tiene que estar bien visto el ají para vender. Sí le da gusto a ciertas comidas, especialmente la comida nacional. Creería que la típica sí debe tener su aguacatecito. Y de la misma forma tiene que ser picantito, porque si se imagina picante, ya es una ensalada. El picante en realidad no es un sabor, ya que no lo captamos con el sentido del gusto, sino a través de receptores del dolor, llamados nociceptores, los mismos que reaccionan al calor intenso o a las abrasiones. A diferencia de los receptores del gusto, no se encuentran solo en la boca, sino en muchas otras partes del cuerpo, como la piel, las fosas nasales, las mucosas en general. Ahora, más allá de su sabor, hay razones médicas que apuntan a que el picante puede convertirse en el mejor aliado para nuestra salud. Expertos han confirmado que el ají actúa como protector gástrico, contribuyendo a mejorar la digestión. Todo el mundo cree que el ají es un lesivo elemento, no es así. Todo lo contrario. Cuando se sirve uno en cantidades moderadas, no vamos a trastornar la sopa en el ají. No, no, no. Si utilizamos de una manera moderada, ¿moderada qué es? Una cucharita, dos cucharitas. Yo creo que eso es muy moderado y puede favorecer la formación de moco adherente en la mucosa del estómago. Y formar una película y algo como una balsa que impide que el ácido clorhídrico cause un efecto lesivo. Es un elemento que nos ayuda a reforzar el mecanismo de defensa del estómago hacia múltiples alimentos, noxas e incluso bacterias, virus, parásitos. Es una fuente de antioxidantes. Por ejemplo, 42 gramos de esta especie pueden sustituir la dosis diaria de vitamina C. También son ricas en vitamina A y en minerales como hierro y potasio. Hay una teoría también de que puede levantar el sistema inmunológico. Y eso es muy bueno porque habíamos comentado que es un favorecedor de la antioxidación. Porque esa es la oxidación de la célula, es el mecanismo fundamental, por ejemplo, del cáncer y de otras enfermedades. Entonces, si nosotros levantamos el sistema inmunológico, qué bueno, estamos libres de que nos venga cualquier enfermedad, sobre todo infecciosa, parasitaria, viral. Qué bueno, hasta cierto punto un antibiótico natural. Un experimento realizado por la Universidad de Adelaida, Australia, descubrió que la interacción entre la capsaicina y las paredes del estómago juega un papel importante en la sensación de sentirnos llenos. El ají hace que se active un efecto que se llama lipólisis. Esta lipólisis hace que la grasa que está acumulada se rompa en varios ácidos grasos, que es lo menor. Y estos ácidos grasos también se descomponen y pasan al ciclo de energía y se utilizan como fuente principal de energía. Entonces, eso hace que disminuya la grasa. Cuando se consume algún plato que tenga picante, la temperatura del cuerpo se eleva, por lo que aumenta el flujo sanguíneo y lleva mejor la sangre al corazón. La capsaicina se convierte en una sustancia beneficiosa para combatir y reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. A nivel de corazón se ha establecido que un paciente que ha tenido una enfermedad cardíaca podría haberse beneficiado con el ají desde el punto de vista de que es un elemento antioxidante y antirradical libre que está totalmente confirmado que son los dos principales inductores de infarto agudo de miocardio y que realmente podrían verse totalmente beneficiados del consumo de aquí a largo plazo. Es un vasodilatador. Entonces, si en infarto de corazón tenemos una vasoconstricción, pues con el ají tenemos el mecanismo completamente opuesto. Y sería bueno que se utilice, como siempre, en poca cantidad. No pueden comer comida picante quienes padezcan problemas estomacales, especialmente quienes padecen reflujo o que sufran de colon irritable. A nivel de estómago, el paciente que tiene úlcera en el duodeno o úlcera gástrica o tiene gastritis con ardor, con dolor, con malestar, con náusea, prohibido el ají. Le va a ir muy mal. Si tiene síndrome de intestino irritable, el famoso colon irritable, prohibido el ají. Porque lo único que vamos a conseguir es que este paciente rápidamente haga espasmo, haya dolor, embotamiento, llenura, pesantez, o se estreñe 10 días, o va a la diarrea de una manera continua. El paciente que tiene enfermedad hemorroidal, y si es susceptible y haya tenido crisis de hemorroides, yo creo que es mejor que no utilice el ají. Si quiere librarse del picante del ají, existen las siguientes recomendaciones. Siempre tiene que ser un producto graso. Por ejemplo, el queso crema, la crema agria, la leche pero entera, el yogur. Esa es una muy buena opción para disminuir el picor. Ahora, si es que nosotros consumimos productos fríos, como agua helada, gaseosa helada, o jugo frío, va a empeorar la sensación de picor. Es decir, puede que disminuya un rato, pero después de que ya empiece a calentarse otra vez, vuelva a temperatura normal, va a picar mucho más. Entonces, siempre es necesario un producto graso. Durante dos años, la Universidad de las Américas realizó una investigación de 200 alimentos entre frutas, legumbres y tubérculos, a fin de identificar sus compuestos beneficiosos para la salud. Los resultados fueron sorprendentes con relación al ají. Estudiamos el ají cacique y el ají ratón, que son especies que se consumen habitualmente sea en la sierra y en la costa. Y de ahí comenzamos a identificar, a estudiar cuáles eran los principales compuestos beneficiosos para la salud que tienen estos alimentos, donde encontramos que, por ejemplo, son ricos en vitamina C y son ricos también en compuestos denominados carotenos. Estos compuestos normalmente pasan, tienen acciones en el metabolismo del humano, y se han asociado a la prevención de enfermedades, como pueden ser las enfermedades cardiovasculares y enfermedades también como puede ser el cáncer. No es que consumiéndolo una vez o dos veces a la semana, pues ya logramos estos resultados, sino que el consumo habitual, frecuente de ellos en la dieta, es lo que se le ha atribuido luego una relación en cuanto a efectos beneficiosos para prevenir la incidencia de este tipo de enfermedades. En el estudio se puso a prueba la sabiduría popular y varias creencias con relación a la ají se confirmaron. Una de ellas, sus beneficios en el sistema inmunológico. Nosotros utilizamos modelos de laboratorio donde utilizamos células del sistema inmunológico, células que forman parte del sistema de defensa del organismo. Normalmente estas células, cuando se enfrentan a un agente infeccioso, generan un grupo de mecanismos para neutralizar a este agente y obviamente proteger al organismo del daño que este agente le puede causar. ¿Qué hacen este tipo de compuestos que se encuentran en el ají? Pues protegen a las células del tejido de sufrir este tipo de daño. Y además, protegen también a las células inmunológicas, lo que facilita que ellas puedan seguir defendiendo al organismo ante este tipo de infección, por ejemplo. En el futuro, los resultados de esta investigación serán entregados a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO.